Muy buenas ruteros y ruteras, vamos a inaugurar un poco esta sección que quiero empezar de reviews ya sabéis que no soy muy técnico ni me gustan demasiado los datos pero sé que a vosotros sí y voy a hacer un pequeño esfuerzo para traeros un contenido que os guste porque muchos me estáis preguntando por las motos y en concreto cuando he empezado a subir historias a Instagram de esta moto que si no nos seguís podéis seguirnos en este Instagram me habéis preguntado mucho acerca de ella así que nos hemos lanzado a hacer esta pequeña review también hablar a Cris un poco de qué tal es ir aquí atrás así que vamos a ello vamos a hablar de la 752S de Benelli para mí es bastante especial porque es la vuelta de la marca a las medias cilindradas ya tirando a altas es una 800 con un motor de 754 centímetros cúbicos que rinde unos 77 caballos este motor tiene un par de 67 Nm a 6500 revoluciones unos frenos Brembo de cuatro pistones que muerden dos discos delanteros de 320 milímetros y la verdad que la frenada es espectacular toda la iluminación de la moto es led y la verdad que de noche se ve muy bien en la parte trasera de la moto nos encontramos un mono amortiguador con 45 milímetros de recorrido que la verdad que comparando con el de delante la suspensión delantera es bastante mejor y quizás lo encontramos un poquito rebotón seguramente que con una buena regulación de la suspensión esto cambie en la parte trasera de la moto tenemos un basculante de doble brazo y unos frenos traseros Brembo también esta vez de un solo pistón y que muerden un disco de 260 milímetros cuando hemos rodado con ella porque llevamos rodando unos 1300 kilómetros con ella hemos encontrado que la ABS quizás es un poco intrusivo es una moto que pesa 228 kilos es verdad que para el segmento en el que está quizás es un poco pesada pero luego en marcha no se nota tanto además la sensación que tenemos un poco conduciéndola es que todo el peso está aquí por lo tanto todo el tren delantero tiene muchísimo aplomo de las cosas que más nos han gustado de la moto es la estética me parece muy bonita bastante agresiva el color me parece precioso este verde botella que ya identificamos prácticamente con Benelli y por último el sonido del escape me parece precioso tiene un sonido que es muy ronco y muy bonito vamos a arrancarla para escucharla un poquito a ver qué os parece bueno ya dejarme los comentarios que os parece así es como suena esta moto de serie cosas que mejoraría un poquito de esta moto es que pensamos que el radiador delantero está muy sobre expuesto ante una caída sale muchísimo y un radiador es una avería bastante gorda como para que la primera caída sufra quizás el asiento para hacer lo que nosotros estamos acostumbrados que son grandes tiradas de 300-400 kilómetros se nos hace un poco duro he terminado estos días un poco sufriendo de culete pero creo que no está pensado para esto esta moto sino que está pensado para salir a curvear un día y como mucho hacer 200-300 kilómetros y la última cosa que mejoraríamos es este protector de escape que es verdad que cuando vamos con las punteras puestas nos roza aquí la bota y al principio es un poco incómodo luego es verdad que te olvidas y no te molesta para nada pero creo que se podría hacer de alguna forma un poquito mejor bueno ahora me toca a mí dar mi opinión como paquete sobre todo y deciros que me lo he pasado súper bien el día que salimos con esta moto que me ha gustado mucho el cambio de las curvas la velocidad la potencia me ha gustado mucho pero para ir atrás es un poco incómodo cuando los viajes son muy largos acabas con bastante dolor de culo además no tienes mucha opción de movimiento y a partir de los 200 kilómetros ya se hace un poquito insufrible sobre todo desde mi punto de vista que estoy acostumbrada a viajar en la TRK y ahí voy como una reina la verdad súper cómoda y en ningún momento noto ningún tipo de dolor entonces entre que la postura es diferente por las estriberas y por el propio asiento porque no llevas nada detrás para apoyar ni nada si se hace un poquito duro lo que está claro es que esta moto desde el primer momento sabíamos que era para disfrutarte las curvas para correr un poquito para cambiar el estilo y sobre todo también mi postura cambia a ir totalmente recta a ir un poco como un koala pero vamos que eso es lo normal en estas motos bueno vamos a empezar un poquito la prueba dinámica de esta bestia así que vamos a ello vamos a arrancarla aunque ya habéis escuchado como suena pero a mí me encanta las cosas que más me ha gustado de esta moto es el par motor que tiene porque la puedes matar en segunda en cualquier curva que sale con ganas veis es verdad que la fuerza la tiene entre las 5000 6500 ahí pero no te hace falta nada más que segunda y tercera para cualquier carreterita de montaña como podéis ver a la hora de frenar como veis es una bestia no es nada perezosa la moto en cuanto a los cambios de carretera veis vamos tumbar creo que no hace falta decir nada esta moto yo pienso que está exclusivamente pensada para esto para unas carreteritas así de curvas y disfrutártelo muy y mucho verdad que son 77 caballitos que rinden de maravilla creo que son las cilindradas más lógicas 77, 80, 90 caballos tienen un consumo muy bueno porque yo pienso siempre que las 1000 sobre todo para mí esto siempre es mi punto de vista y mi opinión cuando llegas a curvas se te acumula el trabajo porque vas muy rápido que si freno que si reduzco que si entonces bueno pero vamos que esto es una gozada a ver un momento que no me ha abrochado el casco últimamente me paso bastante creo que no os lo he hablado en parado pero el display tiene modo día y modo noche una pantalla de tft que se lee estupendamente aunque le dé el sol cuidadito por aquí que hay obras y la carretera está fatal pues ruteros y ruteras quiero meter una sección especial en la review de las motos y es que vosotros me hagáis preguntas acerca de las motos que estoy probando en este caso publiqué esta historia en instagram y ahí pudisteis hacerme las preguntas que queríais acerca de la benelli 752 s así que vamos a por ellas ¿Cambiarías la trk por esta moto? pues la verdad es que no y no la cambiaría porque no me guste esta moto ni porque no sea buena moto sino porque para lo que nosotros hacemos no es para lo que está pensada esta moto nosotros nos acostumbramos a hacer rutas y viajes larguitos y esta moto como decimos en el vídeo creemos que está pensada para salir a curvear y pasarlo muy bien en cambio la trk sí que está pensada para el uso que nosotros le damos así que no, no cambiaría la moto ¿Cuál es su velocidad máxima? pues legalmente la velocidad máxima de esta moto no se puede probar en la calle habría que meterla en un circuito como no la hemos metido en un circuito no sé que velocidad máxima tiene pero es suficiente para la carretera te lo puedo asegurar ¿Qué tal va peso potencia? pues es una moto que dentro del sector en el que está y con la competencia que tiene quizás es un poquito más pesada que la competencia pero va muy bien y tiene mucho aplomo en las curvas en parte gracias a este peso y gracias a la suspensión marzochi que lleva ¿Va a ser este el motor de la futura trk? pues yo creo que sí y la verdad que si van a sacar la trk con este motor supongo que cambiarán un poquito los mapas de entrega de potencia y todo esto pero puede ser una moto muy 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 interesante que muchos estamos esperando ¿Se le puede poner un escape para que suene más? pues claro a todas las motos se les puede cambiar el escape la línea, solo la cola, quitarle catalizador, no quitárselo eso ya depende de los euros que te quieras jugar en la multa si vas homologado o no vas homologado y si quieres respetar temas de contaminación o no ahora mi opinión, a esta moto le cambiaron el escape yo creo que no le hace falta suena muy bien, tiene un sonido muy redondo, muy ronco y a mí me gustó muchísimo ¿Se le pueden poner maletas para viajar? pues maletas rígidas como tal no lo sé seguramente creo que no Top Case seguramente habrá una marca como Shad o Givi que la sacarán pero creo que ponerle un Top Case a esta moto es fastidiarle la línea estética por completo pero siempre sabéis que existen las alforjas de tela y creo que unas alforjitas de tela para hacer una escapada estarían muy bien y claro que se le pueden poner ¿Diferencias con el motor de la TRK? esta pregunta no la entiendo muy bien porque no sé si me preguntas por las diferencias entre el motor de mi TRK 500 y el motor de esta moto o me preguntas por el de la 800 que todavía no sabemos lo que va a ser en comparación al de la TRK 500 pues no tiene nada que ver simplemente que son bicilíndricos y entregan la potencia máxima más o menos en el mismo rango de revoluciones pero a partir de ahí no tenemos nada en común ¿Es limitable para el Carnet A2? sí, es limitable y Benelli ya la vende limitada de hecho es un poquito más barata que la versión full supongo porque luego habrá que deslimitarla pasarla a ITV como reforma y todas estas historias y por eso como luego vas a tener que soltar un poquito más de dinero pues es más barata esta es mi opinión ¿Qué tal dos personas grandes de 1,85? pues bueno, como habéis visto en las imágenes Cris y yo no nos caracterizamos por ser muy altos y para una persona de 1,85 yo creo que va muy bien para dos personas de 1,85 creo que vais a ir un poco apretados pero ya también os hemos dicho en el vídeo que creemos que esta moto no es para ir dos personas sí que si lo necesitas pueden ir dos personas pero creo que no va a ir cómodo así que lo mejor que os puedo y os recomiendo siempre es que vayáis o subáis y la probéis ¿Qué consumos tiene? pues esta moto, mezclando consumo urbano, con ruta tranquila, con algún acelerón o sea, lo que viene siendo una conducción normal y diaria viene a gastar unos 6 litros a los 100 bueno, espero que os haya gustado esta primera toma de contacto para mí en el mundo de la review de las motos sé que no ha sido la mejor del mundo no seáis muy duros con las críticas intentaré ir mejorando a medida que vaya probando más motos si os interesa saber mi opinión y estas cosas dejármelo en los comentarios o dejármelo en un buen like y nada, ruteros y ruteras, nos vemos pronto ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!